Sin duda, yo he coincidido con las iniciativas de la diputada Jimena por la pertinencia que refiere en el tema hoy en este gobierno abierto. Sin embargo, creo que en el artículo 59, con esta adición que hace a los últimos renglones, podríamos estar contraviniendo lo que ya la ley especifica en los objetivos, diputada. O sea, yo sin duda simpatizo con esto de… creo que no es el lugar del 59 bis, creo que sí debe de ir al tercero donde se hace referencia a qué debemos entender por… Si bien la ley solo refiere este capítulo con ese solo artículo, pues nada más poner en perspectiva a quien pueda leer la ley y conocerla desde el principio que se entiende por gobierno abierto, para que sepamos que todos los sujetos obligados o los órganos garantes están obligados a incluso implementarlo, a su implementación. Entonces, que este 59 bis venga a la descripción. Y quiero persuadirla con el tema de los otros renglones, porque justo ya en este 59, pues vienen en los objetivos, en los objetivos de la ley, porque ella nos invita a que con base en la transparencia, la participación ciudadana directa, la rendición de cuentas y toda esta circunstancia de innovación y fortaleciendo la democracia y fortaleciendo la democracia y demás, pues ya está acá en nuestros objetivos de la propia ley, que miren, la tecnología nos falla, no me abre. Porque justo en los objetivos nos enumera alrededor de nueve objetivos la propia ley general. Y en esos ya en cada uno se van describiendo estos rubros, diputada. Obviamente, al ser objetivo, pues los órganos garantes estarán obligados a cumplir con estos objetivos de ley. Ya refiere, por ejemplo, lo de la participación ciudadana, medios de impugnación, son objetivos de la ley. Establecer las bases y la información de interés público, regular la organización y funcionamiento del sistema, promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ámbito de su función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana. Entonces, ahí en algunos, pues ya entran todos estos rubros que ahora nos está invitando. Yo la veo sensata, pero quisiera esos, insisto, persuadirle a que esos, pues ya están dentro de los objetivos y obviamente al ser un objetivo de ley están obligados a todos a cumplir esos objetivos. Y por otra parte, persuadir con todo respeto a que si se va a definir que es gobierno abierto, venga en el artículo tercero, incluso también por un orden. Gracias.